Ambas naciones han reportado bajas civiles y pérdidas de armamentos. Varias localidades de Nagorno-Karabakh, incluida la capital, Stepanakert, fueron sometidas al fuego de artillería, informan desde la presidencia de esta república autoproclamada. A su vez, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán denunció un número indeterminado de muertos y heridos por disparos militares armenios. El portavoz instó a la población a buscar refugio y afirmó que la respuesta será proporcionada. Según el primer ministro de Armenia, Nikol Pachinian, el enemigo lanzó una ofensiva contra Atshak. Por su parte, Azerbaiyán informó de ataques armenios contra sus instalaciones militares y civiles en la zona del conflicto, con un número aún indeterminado de muertos y heridos. Según informó en Facebook, la portavoz del Ente, Susan Stepanian, citando al viceministro de Defensa de la autoproclamada República de Nagorno-Karabakh, Arthur Sarkisian, del lado armenio 16 militares murieron y más de 100 resultaron heridos. A su vez, la Fiscalía General de Azerbaiyán informó de 19 civiles heridos, todos fueron hospitalizados. Las unidades azerbaiyanas de primera línea, añade el comunicado, están respondiendo con medidas para cesar la provocación enemiga y garantizar la seguridad de los civiles residentes cerca del frente. Después de que Armenia publicara varias grabaciones donde se ve la destrucción de tanques, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán también ha difundido imágenes que muestran la destrucción de equipo militar armenio en la misma región. El presidente de la autoproclamada República de Nagorno-Karabakh, Arayt Arutunian, decretó la ley marcial y la movilización general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!